Por encima de las astas, que buscan el pecho, las dos banderillas milagrosamente clavando, se esquiva ágil, solo, alegre, sin perder la línea. De sombra, sol y muerte, volandera grana zumbando, el ruedo gira herido por un clarín de sangre azul torera. El toreo es arte, nos identifica como pueblo y nos define como sociedad. Es una seña de identidad de lo español, motivo de orgullo para otras culturas y embajador en el mundo de la marca España. Pintores, escritores, músicos, escultores, artistas de todo tipo, se han inspirado en la tauromaquia para glosar sus mejores obras. Goya, Picasso, Federico García Lorca, Alberti, Botero, Hemingway. Lo español no se entendería sin los toros. El toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. La historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda. Se puede decir que el día que no haya toros, los españoles tendrán que inventarlos. Desde hace años, todo esto que nos representa está siendo cuestionado. Partidos y movimientos animalistas y antitaurinos enarbolan la bandera de una movilización social que acosa y trata de derribar con todos sus medios la fiesta de los toros. En Cataluña, la presión de los partidos más nacionalistas como Esquerra Republicana ha conseguido que el Parlamento prohíba las corridas de toros. ¿Qué hay detrás de los antitaurinos? ¿Por qué odian la fiesta nacional? ¿Qué intereses esconden? Un viaje a lo que cualquier ciudadano querría saber. Porque en el fondo lo que se ha decidido era ganar una batalla en España. Esta gente que opina así, Macías y Compáñez, eran unos salvajes. El torero es el único, te estoy seguro, que ve el padecimiento de ese animal tal y como te lo explica. Yo no diría si sufre o no, porque no sabemos si efectivamente el toro sufre o no, puesto que no es posible comunicarnos con él. Pero en Cataluña yo creo que es, bueno, creo no, es algo político, ¿no? La prohibición de la tauromaquia, si nosotros tuviéramos el poder de decisión... O sea, que un torero estaría perseguido, ¿no? Qué poca visión de una sociedad actual tiene que la fiesta se mantiene viva debido a la fuerza y a que está en constante evolución. Le gusta la fiesta, bueno, es muy fácil que no vayan. Qué inteligentes, ¿no? Esquerra Republicana, qué avanzados en la sociedad. Estamos en Las Ventas, en la feria de San Isidro más larga de la historia. Durante los próximos 45 minutos vamos a responder a todas las preguntas que se hace cualquier ciudadano alrededor de la fiesta de los toros. Estamos en la finca de un torero y pese a tener un día así de lluvia, el torero ya ha entrenado. Y alguno se preguntará, ¿de qué torero estamos hablando? Pues aquí le tenemos para darle los buenos días. Aquí está. ¿Qué tal? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Aquí, ¿cómo estás? Muy buena. Que ya has entrenado, me han soplado. Sí, sí, yo ya he hecho parte de mis obligaciones. Era salir a hacer deporte esta mañana antes de que nos cogiera el agua. Maestro, ¿qué es el toreo? El toreo es algo maravilloso, es mucho más que una profesión, es una forma de vida. ¿Y por qué eres torero, Miguel Ángel? Por vocación. Es lo que más amo, lo que más adoro, es esta profesión, disfrutarla y vivirla como lo estoy viviendo. Mañana tienes que torear, que se te viene el cuerpo. ¿Cómo se te queda? Ilusión, ilusión. Yo creo que el día en el que me falte la ilusión, creo que será el momento de colgar el traje de luce. Se trata, y la autoromaquia afortunadamente ha evolucionado hasta un grado de perfección, que lo que se está consiguiendo de hace ya un montón de años para acá, es precisamente crear una obra de arte de un animal que vive totalmente salvaje durante cuatro años para que luego el toreo con ese toro sea capaz de transformar lo que es a lo mejor la agresividad, la violencia, la fuerza, el movimiento descontrolado en algo bello, en algo bonito. Yo creo que todos los toreros, por lo menos yo me siento artista, unos lo hacen con una brocha, otros lo hacen con una guitarra y yo lo hago con una espada y una muleta, yo intento inspirar y transmitir algo con mi espada y mi muleta. ¿Qué factores hay que reunir para llegar a ser figura del toreo? Es algo innato, tienes que tener unas condiciones, pienso yo que te las manda Dios. Claro, pues si terminas con un pase de pecho, pues sales mirando a la gente con torería y con chulería, ¿no? Con gallardía, ¿no? El torero tiene que ser chulo y tiene que tener gallardía, tiene que tener seguridad, plomo, firmeza. La gente tiene que estar sentada en el tendido y ver que lo que él hace no sería capaz de hacerlo. Las tradiciones que causan lesiones, dolor, padecimiento, yo creo que en el siglo XXI debe imperar otro tipo de éticas y otro tipo de comportamientos. Lo que más duele quizás a la fiesta es el ataque externo, la falta de respeto externo. Todo lo que supone el pretender concluir y acabar con una herencia, con una tradición, con una liturgia, con un rito que nos recuerda a lo que fue en su día en todo el Mediterráneo. ¿Qué tres medidas tomaríais si llegarais al gobierno? Imagínate que sacáis mayoría absoluta a la obra. La prohibición de la tauromaquia. Si nosotros tuviéramos el poder de decisión... La prohibición de la tauromaquia y festejos taurinos. Yo creo que tal vez la prohibición de la caza es otra lacra tremenda que tenemos en nuestro país y desde luego el cierre de circos y zoológicos. Hay como una bandera del antitaurinismo, es mucho más beligerante y a lo mejor en ese sentido se acusa más en estos momentos por ello y por la difusión en los medios de comunicación, de las polémicas, pero que ha existido siempre entre los propios intelectuales, entre los propios artistas, entre los políticos. Son un grupo pequeño, muy profesionalizado, muy bien organizado y con mucho dinero, porque están muy apoyados con muchas multinacionales. ¿Crees que explicando convencerías a antitaurinos a que amen la fiesta? Es muy difícil convencer a alguien que tiene una idea tan errónea de lo que es la fiesta, esos prejuicios que se tienen sobre la fiesta, entonces es difícil. Yo no trataría de convencer a nadie, cada uno tiene su propio pensamiento, pero sí diría que aprendieran a respetar y sobre todo que conocieran en profundidad o conocieran un poco más lo que es la fiesta. Tú estarás de acuerdo conmigo que no es igual lo que pensaba mi abuelo que lo que pensamos nosotros ahora en relación a nuestro entorno natural. Qué poca visión de una sociedad actual tienen, porque yo creo que no, yo creo que la fiesta se mantiene viva debido a la fuerza y a que está en constante evolución y sobre todo está muy presente en todos los tiempos. ¿Qué piensa usted de los antitaurinos, para empezar? En primer lugar yo los respeto en el amplio sentido de que a ellos no les gusta la fiesta, bueno, es muy fácil que no vayan, pero atacar a monumentos de la fiesta, incluso ir a la tumba de Julio Robles y destrozar la tumba y hacer cosas de esas salvajismo. Estamos en las ventas y nos hemos venido a ver a Carlos Sombrados, que lleva 35 años dedicado a la profesión, pero le podemos decir eso de... Hola, Torero. Hola, Kaque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Torero, está bien usado el término, ¿no? Torero, sí, señor. Torero y banderillero. Banderillero, efectivamente, pero banderilleros son toreros. Ah, vale. Que quede claro. Que está bien dicho lo de toreros. Perfectamente. Vamos dentro y me cuentas un poco lo que... Muy bien. ¿Qué te parece si nos sentamos aquí? Pues sí, Kaque, además esto es un motorero. Bueno, ¿eh? ¿Qué te...? Aquí en el estribo. ¿Los antitaurinos son violentos? En líneas generales, sí, porque no son tolerantes. Igual que nosotros... Yo respeto a la gente que no le gustan los toros, Kaque, tremendamente. Porque yo entiendo que es un espectáculo fuerte, es un espectáculo que hay que saberlo entender, pero a nosotros no nos entienden. Yo creo que por ignorancia, ¿eh? Por ignorancia y sobre todo porque no se quieren informar. No hay peor que un ignorante. Porque ignorante vas a ser tonto toda tu vida, ¿no? Mi madre siempre me dijo que pregunta que serás tonto cinco minutos y no vas a ser tonto toda tu vida, ¿no? Para los antitaurinos, el toreo no es arte ni cultura, solamente tortura. Soy veterinario y soy abolicionista de la tauromaquia porque entiendo que los veterinarios que velamos por el bienestar y la salud de los animales no podemos estar del lado de una actividad que supone maltrato y tortura para un animal. Es así de sencillo. ¿Qué piensa usted de la fiesta de los toros? La fiesta de los toros, hombre, pues que es algo que está tan arraigado a nuestras costumbres, a nuestras raíces, a nuestra sociedad, que no me imagino un mundo sin el toro de Lidia porque creemos desde mi punto de vista que el arte de la tauromaquia es el arte elevado a la máxima potencia porque si todo artista se desnuda ante el público, aquí en el toreo, el artista, el torero se desnuda totalmente y se juega su físico y hasta su vida. A mí que digan que miles de personas jalean a cómo sufre un animal, eso está mal dicho. O sea, eso es una frase mal construida, con mala intención, de mala persona decirlo además. Nosotros no disfrutamos con eso, nosotros disfrutamos con el toreo, cuando el toro y el torero son capaces de crear arte y a su vez transmitirlo a un público que no le obligas a sentirlo, o se siente o no se siente. O sea, eso es distinto, el toro ha nacido por y para la fiesta. El animal es un animal que no es que esté preparado, sino que su raza y su casta le hace ser un combate. O sea, cualquier animal que ahora mismo ahí sabe que lo están pegando, no lo sacan, lo vuelven a poner ahí, lo citan y vuelve a ir, huiría. Su fragura le hace querer combatir. Yo la verdad que en el debate, en el eterno debate de toros sí y toros no, y implicarle a un antitorino, la verdad, sinceramente, por respeto y también por respetar mi tiempo, intento no perderlo, porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que el camino nos lo marca precisamente el inicio de la fiesta, el concepto de los valores que se mantienen todavía y que yo haría lo que fuera para que no se perdieran. Este espectáculo es único por los valores que lleva añadidos. Parece mentira que un espectáculo donde se han inspirado tantos artistas y sobre todo mucha gente de izquierda, como puede ser un tópico lo que estoy diciendo, pero la pura realidad, desde la pintura de Picasso, a la poesía de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, de Rafael Alberti, de muchos, que si levantaran hoy en día la cabeza, pues no sé lo que pensarían. Alza, toro de España, levántate, despierta, despiértate del todo, toro de negra espuma, que respiras la luz y rezumas la sombra y concentras los mares bajo tu piel cerrada. Todo lo que está anclado en el siglo XIX habría que olvidarlo, todo el arte que se crea en el siglo XIX, que es decimonónico, habría que acabar con ello. Bueno, pues si aquellos que vamos a los toros y somos salvajes para esta gente que opina así, Macías y Compáñez eran unos salvajes, porque eran aficionados a los toros. Y así podríamos, el mismo Montilla, Montilla ha sido muy aficionado a los toros y tenía bonos en la Plaza de Toros de Barcelona, a partir del momento en el que surge la polémica, desaparece. A cerrar, lo hemos visto muchas veces en los toros. Yo creo que es tan bonito, tan bello y tan importante la fiesta en España, que yo pienso que si la tuvieran los Estados Unidos estaríamos permanentemente viendo toros y hablando de toros. Se alude al maltrato que sufre el toro como el principal motivo de querer prohibir la fiesta. ¿Es esta una razón suficientemente probada? La tauromaquia como proyección de un ritual ancestral antiguo exige el sacrificio. Confundir sacrificio con tortura es obviar el honor. El ritual del toro de Lidia, donde hay un sacrificio, antes lo comparé con la misa, sigo comparándolo, es un sacrificio pagano, pero es un sacrificio, el animal yo creo que tiene que morir. Y tiene que morir y tiene que haber sangre. Porque si no hubiera sangre, si no hubiera verdad, la fiesta de los toros yo creo que desaparece. La diferencia que hay entre Portugal y España es que en España el toro muere con dignidad. Y respondiendo a lo que es el origen de este espectáculo, que es el de un sacrificio, que se remonta evidentemente a siglos antes de Cristo. Y yo sé que a cada argumento a favor hay otro en contra, pero la única realidad es el de la libertad y el de que es una herencia cultural que yo he recibido. El hecho de ver que el toro tenga que morir en la plaza es una cuestión de honor. Porque yo al toro le doy la opción de que él me arrebate mi vida hasta su último aliento. Y mi obligación es arrebatar al toro la vida por honor. Uno de los ataques que hacen los antitaurinos contra la fiesta se basa en pensar que solo se mata al toro por capricho como un torturador. Para comer la carne de un animal alguien tiene que matarlo, en un matadero o en otro sitio. El hombre cría, caza y pesca animales para cubrir muchas de sus necesidades. ¿Somos todos entonces torturadores? Es que la República de Cataluña nos ha dicho que no entienden, que el animal sufre y no entienden cómo puede la gente enfurecida disfrutar de un animal que sufre. Qué inteligentes, ¿no? Esquerra Republicana. Qué avanzados en la sociedad. Pues sí, posiblemente seamos unos bárbaros, ¿no? Sí, dicen que estáis atrasados vosotros. Sí, sí, seguro. No les quito razón, pero en ese sentido estamos atrasados todos. Porque al caballo nadie le ha preguntado si le gusta que le pongan un hierro en la boca y se monte alguien encima, ¿no? O las cazadoras que nos tapan el frío, nos cubren del frío, que son de piel, pues no salen de las lechugas. Me es más difícil comprender la posición de que se toma un chuletón así y después dice que los toros, que es una salvajada. No habrá visto los mataderos. No habrá visto, por ejemplo, los cerdos como están almacenados, como están en dos metros cuadrados toda su vida. No habrá visto las gallinas que picotean de aquel líquido que hay ahí delante. Es una hipocresía, es una hipocresía absurda y en el fondo porque así se creen buenos. Porque claro, lo más peligroso de nuestra sociedad es toda esa cantidad de gente que se hace en el bueno. Y a esos los temo horrorosamente. Han sido los que han llevado los peores desastres a la humanidad. Prefiero los canallas, digamos, extrovertidos. Yo creo que tiene que haber un punto de necesidad, ¿no? De comer carne o no. Bueno, a ver, si te refieres a necesidad biológica, no la hay. Nosotros lo que queremos es que la gente conozca lo que ocurre con los animales, que la gente sepa lo que ocurre, por ejemplo, en granjas o mataderos y que cada uno allí con su conciencia tome la decisión que considere. Me decías lo de que estos toros viven... Claro, tú ves, por ejemplo, vas a una granja de pollos y tienes seis millones de pollos metidos en un cuarto o en una habitación. Pero estos animales viven en libertad, en mil hectáreas... ...dedicadas por y para la raza, además. Porque si se acaba la fiesta, se acaba el toro de Lidia. Exactamente, esta raza no existiría. Habría animales en un zoológico, pero esa raza no tendría sentido. El organismo, ante todas esas agresiones, está descargando endorfinas. Porque las endorfinas, el organismo las descarga para intentar paliar todos esos problemas que se le está provocando. El organismo está descargando endorfinas para intentar paliar todo ese padecimiento orgánico que tiene el toro de Lidia. Pero no lo consigue. No lo conseguirá nunca. ¿Por qué no lo consigue? Porque no hay capacidad de neutralizar toda esa barbaridad y todas esas alteraciones que se le están provocando. El toro de Lidia sufre. El toro de Lidia sufre más, según los estudios que se han realizado, precisamente en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Se han hecho estudios donde más estrés tiene el toro desde que sale de la finca hasta que muere en la plaza, es durante el transporte. O sea, exactamente igual que los demás animales. Es durante el transporte. Porque después ocurre lo siguiente. Hay que tener en cuenta que el toro de Lidia tiene un sistema neurofisiológico distinto a los demás bovinos. Es decir, el umbral del dolor es más alto, por lo cual necesita más estímulo para sufrir dolor físico. El torero es el único que estoy seguro que ve el padecimiento de ese animal y como te lo he explicado. Está a tan pocos metros de él que está viendo lo que está sufriendo ese animal. Preguntar a este veterinario cómo sabe él que yo sé que el toro sufre. Esto es una imaginación de él, que él da por hecho que yo sé que el toro sufre y que yo lo sé porque estoy cerca. Cuando estás delante del toro, ¿el toro sufre? Yo creo que no, sinceramente, yo creo que no. Y yo te cuento mi caso, mi experiencia cuando has sido herido por un toro. Y está claro que cuando eres herido en ese momento, yo he tenido la capacidad de incluso seguir torando estando herido. Yo no diría si sufre o no, porque no sabemos si efectivamente el toro sufre o no, puesto que no es posible comunicarnos con él. El toro de Lidia no es una especie distinta de los toros, pero sí una raza especial con unas características peculiares, heredadas y adquiridas que lo hacen idóneo para la Lidia. Las características del toro de Lidia para la fiesta hacen que tenga una vida y tratamiento privilegiado. Al fin y al cabo, esto es una fiesta con absolutamente culturas de España de siglos. Y bueno, el toro bravo existe porque existen las corrientes de toros bravos, eso es que nadie le quepa duda. No hay cosa más bonita y una vida más hermosa que los cinco años los he estudiado en los toros, que por otro lado, a los 15 años se morirían de vejez. Los taurinos nos dicen que es que los toros de Lidia viven hasta los cuatro o cinco años a cuerpo de rey. El metido. Vamos a ver. De la producción de una ganadería Lidia, solo el 35% de los animales mueren cuando tienen cuatro o cinco años. Porque, claro, los taurinos no hablan de becerradas. La becerrada es matar animales de menos de dos años. Son crías de becerros. No hablan de los entrenamientos de los toreros. No hablan de los novillos. El torero ama al animal. Sí, ama, lo ama, ¿no? El torero, casi todos somos ganaderos y, además, es una ruina auténtica, económicamente es una ruina. Pero amamos tanto al animal y lo queremos criar y mimar tanto que, bueno, somos los primeros que defendemos y queremos ese tipo de toro que viva en ese ambiente tan prodigioso. Una cosa para el neófito que decía antes, el torero ama al toro. Sin lugar a dudas. Todo lo que se haga en beneficio del toro se hace, ¿no? Y el toro vive en un hábitat natural, en libertad absoluta, con buenos alimentos, con una sanidad que, como te digo, hoy en día es muy exigente. Un toro de Lidia vive libre cinco años en la dehesa. Come hierba, se relaciona y tiene muchas hectáreas para él. En la Lidia, sufre durante 15 minutos porque para eso ha sido criado. Puede luchar con el torero y, si presenta condiciones especiales de bravura, puede ser indultado y volver a la dehesa como un semental. Un toro manso criado para carne vive 11 meses en un establo, comiendo pienso para engordar. Y cuando muere, no sufre. Si nos dieran a escoger, ¿qué tipo de vida elegiríamos? Si en España no existieran los toros, habría un auténtico desastre ecológico, por todo lo que representa el mundo de las dehesas, por la cantidad de hectáreas, por lo que representa la propia raza de toros bravos. Hablar de los toros es hablar de la fiesta, es hablar de tradición, es hablar de muchas cosas que quizás se está, no sé, me pregunto, ¿se está haciendo demagogia con todo esto? Muchísima, muchísima, muchísima demagogia, sobre todo cuando se habla sin saber. La raza del toro bravo tiene 300 años de antigüedad, es que es un patrimonio genético bárbaro, único en el mundo. Y queramos o no, nos representa en el mundo, en toda España. Greenpeace, por ejemplo, no está en contra de la Autoromaquia. Defender los animales con extremismo puede llevar a atacar a quienes no piensan igual. Hay que cuidar y respetar a otras especies animales. Pero esto no debería hacernos olvidar que es prioritario cuidar de los hombres que son nuestra especie. Hombres y animales no son iguales. La defensa de los animales es prioritaria para construir una sociedad mejor para todos. Es decir, nosotros creemos que aquel que pueda obviar, negar o excluir de las preocupaciones y de los derechos a los animales, es una persona quizá carente de mucha sensibilidad, que es lo que ocurre en este país. Desde que Bambi habla y se ha humanizado, pues los niños y algunos mayores ven las cosas de otra manera. Creen que ese muñequito es una persona. Y lo comparan y hacen la equivalencia con lo que debía ser una persona. El problema que tiene ahora mismo la fiesta de los toros es que hay un desconocimiento absoluto. Un desconocimiento que eleva a categoría de mascota al toro. El toro no es ninguna mascota, no es ningún alimán doméstico. ¿Usted cree que esto no es político? No tiene nada que ver, porque defiendo que es una cuestión ética de nueva relación con nuestro entorno animal y vegetal, de otras formas de relacionarse a la especie humana con su entorno. ¿Cuál es el umbral de animal a respetar? Una vez protegemos los animales, vamos bajando. ¿Y hasta qué animal protegemos? ¿Podemos matar mosquitos? Porque claro, un mosquito, depende si lo ampliamos. Ampliamos un mosquito y vemos como cuando le da un batacazo con la mano, vemos como se rompen las alas, como las patas se revientan, como salen todas las tripas del mosquito. Pero claro, como es pequeño, pues eso no tiene valor. Entonces, va dependiendo casi diría de que de peso, de estética, cuáles son las razones, diríamos, de proteger. ¿Dónde empezamos a proteger? En Cataluña, la fiesta de los toros está prohibida. ¿Es por una cuestión identitaria? ¿Se defienden los derechos de los animales o las nacionalidades? El mantenimiento de la fiesta... Luego hay quien le ha incorporado la coletilla de nacional, pero las corridas de toros yo creo que han ido languideciendo y que se aguantan o se mantienen a través de las subvenciones por diferentes bandas y especies y motivaciones. ¡Cataluña! ¡Esta urina! ¡Cataluña! ¡Esta urina! ¡Machacando! ¡Están machacando! Bueno, hay que mostrar, por ejemplo, el caso de Esquerra, lo que quieren demostrar es lo salvajes, lo cutres que son los españoles. No ellos, sino eso que ellos llaman España. Es decir, la visión, diríamos, casposa, cosa que se equivocan porque el mundo del toreo no tiene para nada esa idea ni cutre ni casposa. Es algo que en Francia sube cada día más y en muchos otros países. A todo lo que huele a la nación, a España, a la bandera de España, a lo nuestro, a nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones, no vale. Maestro, ¿qué ha pasado en Cataluña? Pues en Cataluña yo creo que es... Bueno, creo no. Es algo político, ¿no? Esto, digamos, que le llaman en la fiesta nacional el orgullo de España y todo aquello que huele a España, a tradición, pues lo detestan. Los políticos, sobre todo el gobierno anterior, y ahí me voy a mojar un poquito, de alguna manera han sido un poco cómplices con la prohibición en Barcelona. El PSC traicionó un poco, con su libertad de voto, la prohibición de Barcelona. En Cataluña, si lo han quitado es por un puñado de votos políticos, pero no porque la fiesta en Cataluña no guste. Si la prohibición de los toros se fundamenta en el maltrato animal, ¿por qué en Cataluña se prohíben los toros y se defienden los correbous? ¿Hay en Cataluña toros de primera y toros de segunda? Como en el caso de Cataluña se ha politizado totalmente, porque en el fondo lo que se ha querido era ganar una batalla a España, ¿no? Porque los toros, evidentemente, son un símbolo muy español. Entonces, después decir que, en fin, que eso es el maltrato animal, yo me lo creería, por parte de ellos, si no hubieran brindado los correbous. Los correbous, a mí sí que ya no me parece tan divertido y que me parece una forma desigual de tratar al animal de una forma poco agradable, incluso, visualmente. Todos estos argumentos nos valen para los correbous. Efectivamente, hay una diferencia importante. No terminan con la muerte de l'animal. Todo el que, a pesar de que hay quien defiende y ha defendido los correbous, los correbous, yo sé de aquellas que piensa que también es una fiesta a extinguir. Porque, en definitiva, no deja de ser una manera de maltrato animal, desde mi punto de vista. A pesar de que hay gente de mi formación política que lo defiende y que piensa que no es exactamente lo mismo. Ellos han alegado que los toros deben desaparecer de Cataluña porque, supuestamente, ejercemos un maltrato sobre el animal. Sin embargo, el bous al carrer, que es una fiesta catalana donde el toro sale por la calle y la gente se divierte con el toro y, en teoría, supuestamente, también sufre y es maltratado porque sufre un estrés, sufre golpes, está fuera de su hábitat, con lo cual hay un maltrato, entre comillas, pues eso lo han blindado. O sea, que los correbous, ¿tú crees que...? Sí, fíjate, ¿no? Fíjate qué demagogia, ¿no? O sea, el toro en la plaza sufre. Ya hemos visto, bueno, hoy cómo se cría el toro, ¿no? En la plaza, sin embargo, sufre, pero para lo que es la fiesta de ellos, para ellos sí que no les importa que el toro se les embole los pitones, se corra por las calles, se densoquecoya los pitones y, bueno, y sufra, ¿no?, en las calles, ¿no? Porque lo del correbous este parece que no les preocupa. O sea, ¿tú crees que realmente les preocupa el animal? No, no, es que ahí hay votos en... En la parte de Aragona son votos, y además votos de Esquerra Republicana y votos de Izquierda, ¿no? Entonces, ese no lo tocan porque el político es así. Y dice, aquí estos votos no puedo tocarlos y no los tocan. Y entonces esa es la falsa moral. ¡Votos, votos, 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 votos! Tampoco hablan de los festejos populares. De todos esos animales de las ganaderías de Didia que tanto aman los ganaderos y los toreros, a los que se les embola, se les ponen bolas de fuego sobre su cabeza, se les ensoga, se les tira al mar... Los correbous es un sufrimiento brutal para el toro. Vamos a ver, es que es tan obvio, los animales huyen del fuego. Pero el toro que se suelta en las calles, el toro que yo creo que sufre más porque sufre más estrés. ¿Los correbous? Sí, los correbous, por ejemplo, sufre más estrés. Había un toro que en teoría no sufría, que era el toro de la carretera, el toro de Osborne. Se lo cargaron. ¿Por qué? Porque era un símbolo de España. Hablan del sufrimiento del animal, del maltrato, pero los correbous están protegidos y potenciados. Es más, hay pueblos donde no había correbous desde hace muchísimos años, 50, 60 años, y está volviendo a ver esos correbous. ¿Por qué? Porque hay un gran vivero de votos en esas tierras del Alto Ebro. Me choca esa hipocresía que se ha tenido desde Cataluña, donde el toro, o sea, lo que es la lidia ordinaria para la corrida de toros, no, y el correbous, sí. No sé qué tanta diferencia hay, porque hablan de sufrimiento del animal en la corrida. Yo creo que el animal también hay, si tienen ese sufrimiento que dicen, también lo tienen por ahí corriendo con las calles. ¿Y qué pasa con el toro después? El toro después de la corrida, el toro que sale del matadero, bueno, al final nos lo comemos. ¿Cuál es el único sitio en el que se come rabo de lidia todo el año? Aquí, en Casa Toribio. Buenas tardes. Buenas tardes, Toribio. Que yo les explicaba cuál es la característica de Casa Toribio. Casa Toribio es que tiene rabo de lidia todo el año. Bueno, como verás, aquí estamos en la cocina. Esto es una corrida de toros. Tenéis, como cualquier ciudadano que puede venir aquí con Toribio. Toribio, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Porque para mí es un placer para enseñarles a los espectadores cómo nos vamos a poner todo el equipo y que me expliquen ya finalmente la diferencia entre este rabo y lo que venden en el resto de España. Y una de las cosas que se distingue el rabo de lidia es que el rabo de lidia tiene tres aspas. ¿Y si acaban con los toros? Si acaban con los toros, pues me tendré que ir de pastor. Como cuando empecé, con 14 años o 7 años de pastor. Lo primero, una fiesta en proceso de desaparición. Pronto llegará ese momento. Es una fiesta que está perdida. Es decir, económicamente es ruinosa. Cada vez tienen menos seguidores. Y nosotros lo que proponemos es que ese final se acelere con la prohibición. Ten en cuenta que este es el segundo espectáculo en directo como asistencia de España. Lógicamente detrás del fútbol, pero con muchísima ventaja sobre el tercero. En ese sentido, creo que merecemos un poco más el respeto del que nos dan. Es un sector que aporta a la economía del país muchísimo dinero. El segundo espectáculo de masas más visto es el toro. Es el toro después del fútbol. A los espectáculos taurinos no hay 40 millones de espectadores en España, de los cuales 11 van a las plazas de toros. La Feria de San Isidro deja al pueblo de Madrid 50 millones de euros. San Fermín creo que son 20 y tantos millones. Un San Fermín sin toros es el... Cualquier feria pequeñita, Santander, Albacete, deja entre 8 y 9 millones de euros en repercusión a toda la ciudad. La Feria de San Isidro es la feria más importante del mundo en la plaza de toros más importante del mundo. Y estamos viendo esos toros que alguno va a saltar a la arena en breve, ¿no? Pues sí, algunos de ellos van a Madrid, ahora en la fiesta de San Isidro y bueno, pues se van a lidiar y correr ahí en Madrid. Triunfar en Madrid es muy difícil. Triunfar en Madrid no es difícil, es casi imposible. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ver el toro fuera de Madrid. Quiere decirse, fuera de Madrid, a otros sitios hay una diferencia firmal, más luego el público o la afición. ¿Y el rosco? No, 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 el rosco no, el rosco es amigo de los toreros y a mí me quieren todos los toreros porque soy amigo de ellos, porque les digo lo que tienen que hacer y con buen criterio. Estoy viendo ahí el tendido 7 y ahí es donde se oyen los gritos, ¿no? Bueno, el tendido 7 es un tendido que forma parte, yo creo, que, bueno, ya completamente de la idiosincrasia, de esta plaza de toros, sin él las ventas no se harían pizar las ventas y bueno, no es que sean gritones, es un público muy exigente y eso que no se conforma con cualquier cosa, a veces un poquito intransigente, pero bueno, es su forma de entender el espectáculo, también hay que decir que es el público más fiel, ¿no? Madrid, yo te digo Madrid, te digo las ventas y tú como torero, ¿qué me dices? Pues nada, miedo, 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 responsabilidad y hombre, para mí personalmente ha sido la plaza que más me ha ayudado a crecer en mi profesión y en mi carrera, ¿no? Hablabas, maestro, de arriesgarse, las ventas me imagino que es para arriesgarse. Sí, es la plaza más importante del mundo, sobre todo San Isidro, es la feria de mayor repercusión y aunque pasen los años, la responsabilidad nunca baja. El mundo del toro está un poquito en una línea de transición, no de decadencia o de desaparición como piensa la gente, no. ¿Tú crees que la fiesta corre peligro? Yo creo que sí, yo creo que sí. Los toros no han evolucionado, no han ido a la velocidad que ha ido la vida, la vida va muy rápido y el toro va, o ha ido o está yendo muy lento. ¿Y de aquí a 50 años crees que seguirá la fiesta? Yo quiero pensar que sí, la verdad que me haría ilusión que mis nietos puedan gozar de la fiesta con salud, la verdad que 50 años son muchos años, pero yo quiero, siempre soy una persona optimista, no quiero pensar que sí. Larga vida la fiesta, entonces. Sin duda. Es tradición y cultura, arte con mayúsculas y bellas artes, emoción, riesgo, negocio y miles de puestos de trabajo. Es un reloj marcando las 5 de la tarde y el sol que calienta a la dehesa. Es pasión y controversia. Es un poema que habla de la muerte de un torero y un torero que toca la gloria cuando sale por la puerta grande. Los toros, la vida y la muerte. Sí, también la muerte de los toros cara a cara con un valiente. Los toros, desde hace siglos los toros con muchos siglos por delante.